Hola, mi nombre es Leo Danish Gracias por estar aquí compartiendo conmigo Dale like, subscribe y deja un comentario Villa cuna vista para el mal quiero tener contigo Poder tomarnos todos los tragos que queramos hasta quedar dormidos Despertar, disfrutar el paraíso Vacacionar contigo No hay cosa que sea más rico Viendo la luna sobre las olas, baby Juntos piel con piel, quiero contigo amanecer No existe otra cosa que yo prefiero hacer Que vacacionar contigo Siempre es mejor contigo Vacacionar contigo es como tener alas Volar alto y libre sin temor a nada Me llevaste a tu galaxia Y la baby ni tiene acceso a la NASA Tienes la llave de mi corazón Dios te hizo y se paso de perfección Con ese flow me tiene loco Prepara la maleta, nos vamos de vacacion Tú y yo en la cama, sabanas mojadas Tú y yo en vacaciones haciendo el amor Tú y yo en la cama, sabanas mojadas Tú y yo en vacaciones haciendo el amor Viendo la luna sobre las olas, baby Juntos piel con piel, quiero contigo amanecer No existe otra cosa que yo prefiero hacer Que vacacionar contigo siempre es mejor contigo Cuando estoy contigo yo me siento bien Vámonos de viaje, Puerto Rico, RD Tu cara es la que yo quiero ver por la mañana Explorar el mundo y hacerlo en cada playa De toditas de ella está en el top Su personalidad le hizo my number one Tú eres mi favorita, yo tu favorito Pide lo que quieras, mi amor por ti es infinito Vía que una vista para el mal quiero tener contigo Poder tomarnos todos los tragos que queramos Hasta quedar dormidos Despertar, disfrutar el paraíso Vacacionar contigo No hay cosa que sea más rico Viendo la luna sobre las olas, baby Juntos piel con piel, quiero contigo amanecer No existe otra cosa que yo prefiero hacer Que vacacionar contigo Siempre es mejor contigo Contigo Y esto que viene a continuación Otra sorpresita para ti Me tienes enchulado, no lo puedo callar Bebecita, creo que es tiempo de confesar Que sola veo, me tienes muy, muy mal Y tu forma de ser me tienes ready pa' pecar Me gustas demasiado En mi cuarto me la paso bellaqueándome En ti pensando Baby, no lo estás notando Eres ese vicio que haces bien aunque estés mal No te paro de copiar Delirando pensando si es antes real Te quiero atopar un short y tíralo pa' atrás Obvio que estos palomos no hicieron na' Se nota porque te canto al oído y terminamos Ah, ah, ah You Con tu sonrisa, baby Tú no sabes lo que haces en mí Me tienes preso en tu cáncer Yo no quiero salir Soy gasolina y tu fuego Cuidado si se te muerto aquí Actual, actual para ti Actual, actual para ti You Con tu sonrisa, baby Tú no sabes lo que haces en mí Me tienes preso en tu cáncer Yo no quiero salir Soy gasolina y tu fuego Cuidado si se te muerto aquí Actual, actual para ti 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 Gracias.